En el fútbol se valora mucho la técnica El dribleo, el pisarla El lujo Rústica Hijo de p*** El toquecito El taco La rabona Tanta cosa que no sirve pa' na' Mirá, mirá, mirá Ojo, hay que hacer, chaval, eh Esto hay que hacerlo, bro No, así sirve Ándala, ándala Si vos ponés el pie arriba de la pelota No hay lógica No hay ninguna lógica Si vos ponés Bueno, vale Uy, sirve A los giles les doy cara No, sirve, sirve Ya, sirve, sirve ¿Por qué? ¿Por qué este silo de mano? Pero es la mitad de la pega Es la mitad del trabajo Detrás de los Ronaldinhos Detrás de los Messi Detrás de los Cristianos Detrás de los goles de Cabriola Detrás de los Alex Hunter Hay obreros Hay esbirros Balón arriba Pobre Bezares Que también merecen vídeo Y en honor a ellos Este vídeo Los 5 cracks rústicos Más grande del mundo Del balón Ranky rústico Felipe Melo Ocupa el quinto lugar Dudamos en ponerlo Porque es rústico Es rudo El tema es la salida de cadena constante Se ha salido la cadena Por Dios Que la bicicleta Constantemente Tenía un accidente Llegó lejos Jugó en grandes equipos Su primera etapa en Brasil En tres grandes Flamengo Cruzeiro Y Gremio Saltó a España Primero en el Mallorca Después en Racing De Santander Y después Almería Fue Creciendo Ahí Creciendo de a poco No era un fantasista No era el típico jugador brasileño No 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 Hasta que llegó Al fútbol italiano Y se sintió en casa Su lugar En el mundo Un jugador técnico Brasileño Con la táctica del calcio Perfecciones Beleza De la Fiorentina Pasó a la Juve Sus incidentes Eran habituales Tuvo un buen paso Por el Galatasaray También Pasaron cosas No toques No toques Como no Podríamos dejar Los incidentes Felipe Melo En Play Y volver mañana Mañana A terminar el video Performed on this show Volvió al Inter Compañero de Gary Medel De uno No, no, no De calificadores Qué dupla Estuvo incidente Con Biglia Estuvo incidente Estuvo incidente Estuvo incidente Hoy con 35 años Está en Palmeira Y usted pensará Ya está maduro Serio Responsable Nada de eso Es un inconsciente Felipe Melo Está más loco Que nunca Se tienen que haber dado cuenta Felipe Melo Contra Reynoso Y ahora Siempre tiene esta Felipe Melo Le puso una mano A Matías Mier Propia de la UFC Puso en riesgo La clasificación de Palmeira A cuarto de final De la Libertadores Poniendo una patada A los 3 minutos Al topo Cáceres La maneja Felipe Melo Este con todo Felipe Melo Me parece que la dejó Es roja eso Fede ¿Para qué? Ah, roja Está bien Listo, ya está ¿Para qué Felipe? La regla es Si tú le pisas el balón A Felipe Melo Prepárate Puede pasar cualquier cosa Puedes pasar cualquier cosa Juan Manuel El Chaco Insaurralde Ocupa el cuarto lugar Del semillero Del Club Atlético Central Norte Argentino ¿De dónde? Ah Ya con ese nombre No puede salir técnico Tiene que ser rústico La rusticidad Pasó a Chacarita Dejó su marca En Newles Old Boys Jugando en Newles Levantó Pero qué agua Muy jovencito Ya era reconocido Por la prensa argentina Por las patadas Contraviele Contraviele A ver Ah, ah Y lo atiende atrás Mirá Amarilla para él Ahí Uy Lo que salió Hasta la mitad De la cancha De darle a Pasar Llegó a BASCA Fue finalista De la Copa Libertadores 2012 Cuatro títulos Consiguió Con la camiseta Ceneice Inolvidable chuletón A Junior Fernández Típico faule Del Saurralde Fuerte Pero al balón Pero así tuvo un montón Tanto respeto A impuesto Que Planeta Gol Programa Amigo Le dedicó un especial De sus mejores chuletones Exagera Exagera Brutal Simula Ahí la cabeza Le pegas traco Mirá que casual Mirá Exagera 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 No, no Una persecución Contra el Chaco Es verdad Fueron Cinco segundos De De calentura Y bueno Maradona Un visionario Lo citó a la selección Sigue la visita Diego Nunca más fue El balón No era precisamente Su amigo A tal punto Que alguna vez Pinchó un balón El sueño De todo jugador Hecho realidad Si Hice ahorrar Desde chulo Pelota Maravilloso esto Pinchaste una pelota Flaco Balón Ah, balón No pelota No Sin lujos Pero sus características Son valoradas Por quienes vemos El fútbol En otra dimensión Por eso llegó El fútbol de Rusia Spartak de Moscú Primero Pauk Salónica de Grecia Después Jaguares De chapa De México Fue a jugar Fútbol Otro paso Por boca Vengo con Con muchas ganas Ah, pero No, no Esto no sucede Perdóname Pim, pero Vengo con Con muchas ganas Esperemos disfrutar Y ahora De vuelta Colo Colo No me considero Una persona Conflictiva Donde ha sido Buena figura Hizo el gol En el superclásico Golazo Premio Puskas Ya Mi tipo de jugador Duro Ir a cada pelota Como si fuese la última Estoy muy orgulloso De ti Este lugar Lo ocupa Genaro Genaro Gattuso Qué grande Qué grande Para graficar Lo rústico Que era Genaro La graveciña La graveciña El amague regate En el que rótula Menisco y ligamento cruzado Están al servicio Del espectáculo Estuvo a punto De ser ragbista A punto Era seleccionado Italiano de rugby Mal no le fue Mal no le fue como jugador Como jugador de fútbol Conocido también Como RINGIO RINGIO ¿Qué es RINGIO? Yo no parlo italiano Jugador que muerde Que gruñe Pero así vos No Es distinto Moda de distinto Empezó en el fútbol En el Perú Pero sorpresivamente Partió al fútbol escocés Al Glasgow Rangers Un equipo gigantesco En la historia del fútbol Después volvió a la Salernitana Pero como a todo rústico Le costó que lo reconocieran Años antes de llegar A un grande del fútbol italiano Milan Fijó sus ojos en él Le faltaba personalidad A ese mediocampo Fue su lugar en el mundo Un equipazo del Milan Pero alguien tenía que poner El esfuerzo El sacrificio Tenía que imponer respeto Y para eso Estaba Genaro El durísimo Genaro Se hizo ídolo total Le aman Los hinchas del Milan Le aman Ganó todo Tutti cuanti Ganó 10 títulos Entre los que destacan Dos Serie A Y dos Champions Madre Su gran momento en el Milan Lo llevó a la selección Y en la selección Consiguió la gloria máxima El 2006 Fue campeón En el mundo Con un equipo donde No solo él era rústico También estaba Marco Marco Materazzi Y estaba Camoranesi también Algún rústico tenía ese equipo Tres mundiales jugó Se retiró en el Sion de Suiza Típico equipo suizo No es el reggaetonero Es el Sion Equipo donde jugó Luka Tudor Dejó el fútbol Y ahora con la misma personalidad Dirige el Milan Después de pasar por equipos De ribetes menores Como el Ofi de Creta Y hoy mantiene su estilo rústico Como entrenador Hoy dirige el Milan Su estilo no lo cambia viejo No lo cambia Del jugador elegido El mesías De los amantes del balón Marohan Felaini Sí, el peluca El peluca sabe Le amamos en balón Único en su especie Están los arqueros Los defensas Los volantes Los delanteros Y los felaini El felaini Incomparable Defienden las dos áreas Pero le cuesta con el balón No es que sea un burro Pero no es mucho Hijo de marroquíes Pero nació en Bélgica Especialista en los 10.000 metros Cuando era joven ¿Cómo corría? Su papá fue futbolista Lo convenció Debutó en el estándar de Lieja Lo llevó al título Después de 25 años Muy bien Lo compró el Everton No ese, no No el de Iña del Mar El equipo de mi padre El Everton del Liverpool 18,5 millones de euros Pagaron por él El jugador salido de Bélgica Más caro en la historia En su momento Un récord, man viejo Su fútbol Su peluca Su fútbol Generó mucho cariño Rápidamente En los hinchas de Everton Iban vestidos como él El 2013 Manchester United Pagó 32 millones de euros Consiguió esos cabellos frondosos El mejor cabeceador De la Premier League Tiene el galardón Fue fijo con Luis Van Gaal Con el histriónico Luis Van Gaal Lo puso hasta de centro delantero Pero fue con Moe Donde llegó a la gloria El comodín de Moe Podemos hablar del factor felaini Va ganando Va perdiendo Para defender Para sacarla en la línea Para usar su peluca Para ganar siempre por aire O para ir de segundo delantero ¡Qué bien cabecea! Y vamos a hablar De los distintos tipos de almohada Rebotonas Las almohadas bajitas Almohadas de pluma Mejor calidad de almohada Ashley Young Oh, that's a good delivery Felaini It's in That's the winner Es un crack Es un crack Cross comes in Felaini coming in Felaini Qué bieno come el cuerpo Buen cuerpo Buen Bien Bendita 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 Y en familia Y en familia Hostia Se dio cuenta donde fue la patada, ¿no? No me diga que fue aquí Ahí mismo Mire la patada A ver la Un metro noventa y cuatro Es difícil Tiene algunos momentos duros No está muy bueno No, no, no Vete servicio Felaini ¿Qué pasó, Felaini? Van Gaal te ponía de delantero Caramba Era yo, pero con peluca Oye Pero es único Primer futbolista Que demanda la marca de zapatos Porque según él Le hicieron perder sensibilidad Con el balón No es hueveo 2,5 millones de euros Porque le dañaron considerablemente los pies Porque le hicieron perder calidad No Es una excusa nunca he visto Increíble, Maruán Ve el fútbol en otra dimensión Pero de verdad lo ve en otra dimensión Participó en una campaña Contra el bullying Para sacarse los rótulos Ya estoy podrido de los rótulos No es agresivo No es violento Exagera Simula Se tira Compartimos los mismos ideales Nos encantan las flores También La niña de las flores Ángel Somos fanáticos Felaini Muy buena El mejor pelotazo en la cara Se lo ha comido Felaini Mi tipo de jugador El gol que más grité en el mundial Contra Japón Se gritó ese gol Se gritó Diego Lugano Ocupa la segunda posición Estupendo Qué ojos Con esos ojos Uno jamás podría pensar Que te vas a encontrar Con un tipo así en la cancha Se ve buena onda Simpático Mas no lo es Un rústico distinto Blondo Típico jugador uruguayo Típico Gran juego aéreo Mucha personalidad Un patrón Un cacique Un líder Partido en nacional Estuvo un poco en Plaza Colonia Fijó sus ojos en el Sao Paulo Porque claro En Brasil Mucho tiquitiqui Mucho el El Mucha samba Mucha cachaña Pero poco oficio marcando Y por Dios Qué lugar no tiene oficio marcando Lo ganó todo Paulistao Brasil-Hedrao Copa Libertadores Mundial de Clubes Lo tiene todo viejo El fútbol turco Se fijó en él El tallo se prendió juego Hagan un juego Que lo matan a todos Otro cuadro Seguro Otro fútbol Áspero Tanto huevo no tengo Siempre deja su marca Protagonizó incidentes Una especialmente Moe fuerte Ídolo total Se fue al Paris Saint Germain Balón Balón Todo el rato Después al Málaga Donde ya no jugaba tanto Era cuestionado Incluso por su nivel Estuvo en el West Bromwich Albion Haken de Suecia Cerro Porteño de Barraway Y después Sao Paulo Pero lo más importante Su carrera Siempre estuvo ligado A la selección nacional Siempre fuerte Pero al balón Sobre patar Arrancamos la cabeza Patadas memorables Qué incidente Como la que recibió Van Persie En un partido amistoso La imagen no muestra nada A veces un poco Yo a veces me paso roca ¿Viste? Eh, profe Era un amistoso Alguna patada Pegó también A Chiquito Romero Hay que ir a pegarle Al arquero Observen aquí Cómo va Epa Que se vea Hay que tener Determinación El capitán uruguayo Un muchacho bravo Fuerte Siempre imponiéndose Ponía la cara así Nada, nada Profe Nada, nada Con una convicción Y con esos ojos hermosos Que miraba el árbitro Y ahora te decía Si, en realidad no fue tanto Esa Amarilla 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 Y él Cuando abre el ojo así Es como que es Thor Thor Es como un dios nórdico Que viene a En cualquier momento A matarte con un rayo Un susto Entonces es difícil Es difícil Ser árbitro con él ¿Te creís árbitro? ¿Me estás amenazando? ¡Ah! Salió cuarto en el mundial De Sudáfrica Y campeón En Argentina Copa América 2011 Eliminando al equipo de Messi En los cuartos de final Partido inolvidable Ahí va Cáceres Higuaín Señoras y señores Las miradas del mundo Ahí va Cáceres Señoras y señores Argentina fuera de la copa El partido donde se generaron El 50% de las frases de este canal Pero muchísimas cosas Y es el momento de empezar De ribetes menores Rápidamente sin él Serio Maduro Responsable Que les pegue un chachás en la cola Nada Pero nada de nada Son jóvenes Algunos no tanto Son inexpertos Pero ¿Quiénes son? ¿A quiénes les ganaron? No están a la altura de las circunstancias Inverbes que no entienden nada No va más Grande Fernando de Fox Basta No me engrupen más Además dejó un legado Formó al gran Diego Godín Que a su vez Está formando al gran José Magiménez La herencia de la rusticidad Está el divino botón ¿Vendrá de Paolo Montero? ¿Por qué no está en este rancho Pablo Montero? El capitán está caliente ¡Eh! ¡Eh! La pelota no se mancha, ¿no? Balón Sí, sí, sí El puesto 1 Es para Oscar Un personaje El cabellón Ruggeri Vamos, vamos Contento Contra mil contento Sí, para vos ¿Por qué se dice? Mamita querida Dilatada trayectoria Pasó de Boca a River Pasar de Boca a River No está bueno Ruggeri es un traidor En el fútbol argentino Estuvo en Logroñez de España Estuvo en el Real Madrid Los jugadores del Real Madrid Once y media de la noche Están durmiendo en la casa Juan Vélez Jugué en Ancona de Italia Jugué en América México Fútbol Real Jaén Típico equipo español Típico No lo conoce nadie San Lorenzo de Almagro Y Lanús Fueron sus clubes Un rústico de aquellos Despacio Ahí Ay, qué dolor Qué nenito Qué nenito Socio fundador Del club del rusticismo Sangre Es eso Vamos Si el 9 toca la pelota Cuando termina el partido Te mato Vamos a cagarlo a matada Que nos ganan Entonces Qué había que hacer Le dasle piña en los riñones No 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 Vos entras con la camilla Yo voy de atristado Pin Suelta la camilla El árbitro cómo hace La camilla tirada ahí Eso es antideportivo Lo que No Eso es demoramos un poquito Enfriamos un poquito Hay que ganar Ganó cosa Un ganador Un ganador Sus mayores éxitos En todo caso Los consiguió en la selección argentina Campeón del mundo en 1986 Campeón de América en 1991 Campeón de Copa Confederaciones en 92 No se llamaba así Se jugaba partido único Y era un medio amistoso Contra la gas agudita Pero démoselo Démoselo Es oficial Y Copa América en 1993 Chuletero exímil Gran golpeador Ay, qué lindo Roger y Maradona Sí, me tiró un caño Me tiró un caño Y me le río Mirá cómo me putea Mirá cómo me putea Se ríe Pero no hiciste nada Nada Tremendo provocador Nos habíamos dicho cosas Y me tiré con los dos pies a la rodilla Para intentar lastimarlo Porque esa fue la verdad Que me pasó en ese segundo También le pegaban de vuelta Ah, la mierda Por todo lo que hablaba El boquillazo No sé por qué entró a pegarme Entró Me pegó y lo echaron Bueno, me quebró Y fui Terminó el partido Y fui Me metí en el micro A buscarlo A buscarlo Las pinas y patadas Que me dieron Me han matado Mirá lo que dije Yo ya te voy a encontrar En algún lado 91 93 Yo, América y México Son cosas que te da Viste Que te da el señor Te da la posibilidad Hoy te voy a matar Primera dividida Afuera En camisas ¿Sí? Iba en camisas llorando Y le digo No te me vayas Hijo de puta No te vayas a la concha A tu hermana Que no te pegué todavía Protagonista de muchas polémicas Si yo los tengo mano a mano ¿Sabes? Me hago un festival Además de lamerle el culo Tanta madonna Adentro la tenés vos Adentro la tenés vos Inolvidable su incidente Con José Luis Félix Chilaver ¿Vos lo viste que me escupió? Sí ¿No lo vas a echar? Yo una patada Antes que termine el partido Le voy a pegar Lo fue a romper Me tiré para lesionarlo ¿No pensé que fuiste a asustarlo? No No, no haces Y se frena Chilaver Sátala Pasó así Le digo viste El tren bala era Una cosa pero Impresionante No, que tobillo A las rodillas A la rodillas Que me salva a mí De una fractura terrible Volvería a ser exactamente Lo mismo Pero esta vez ¿Por qué? No erro Bajé un poco La pierna Y se ríe ¿Verdad? No lo agarró Menos mal Por suerte no pasó nada Le raste Pero no está bien Con suerte para vos Si me iba a agarrar Me parten un poco Cuando el punto Le saltó justito Lo raspeó un poquito Menos mal que saltó Si lo agarraba Era para meterlo preso Bambino Vera Decidió sacarlo ¿Por qué me sacás Que todavía no le pegué? Una cosa de lo... Y tiene una linda anécdota Cuando lo saco viene Y lo abrazo Estaba abrazando la bomba tónica ¿Sabes lo que era? Varios enfrentamientos Adentro y afuera de la cancha Con Roberto Cabañas No seas tan pendejo No seas tan pendejo No seas tan pendejo No seas tan pendejo No, 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 pendejo sos vos Pendejo sos vos Pendejo vos ¿Qué te vas a dar? Cabañas Otro bravo, ¿eh? Era bravo Era bravo Metí una moneda acá Sí Y me pegó un monedazo acá, a mí ¿Sabes cómo me dolió? Bravísimo Le mandé expulsar, dije Le voy a mandar expulsar A los 15 segundos de tiempo ¿Sabes qué? El pocasito cayó en la trampa Vestido caliente en Paraguay Atención Ruggeri Ojo Ruggeri Me parece que hizo una de Ruggeri Si se va Cuando sentí solamente la mano Te tiraste Me tiré Entonces me tiré en el piso Me dice así Le decía chao El incidente llegó hasta la televisión No ganaron nunca nada Te hicimos las nalgas ya Viniste acá Te hicimos las nalgas acá ¿Vos te parece que los jugadores de Argentina Tienen miedo de enfrentar a Paraguay? No, no creo Vos sí No Me daba su miedo Tenía terror a la noche No dormía Gran contador de anécdotas No, Pisi fue así Salta, me pega un corazón Y le digo Pendejo, la concha de tu madre Me dice Eh, viejos de mierda Dámelo a mí correcto Y mírame Pisi desmayado así Así Y cayó como venía Tiene gracia Tiene chispensa Se bajan los pantalones Se bajan los pantalones Entonces Tenés que conformar con un vasito de leche No, no No llegaron a escucharlo, ¿no? Y sigue dando Incluso a sus compañeros de Fox Esta es la que no cobre Perdón Ya se había puesto No, no, no lo hice Esta es tremendo Esta es tremendo Esto no se puede Y de atrás Pero no era monestoso No era una falta de respeto Es buenísimo A ver, ¿te gustó lo que hizo el señor? ¿Querés conocerlo? Sí Hoy en día se convirtió en un payaso mediático Y ve que se la merecía Qué manera de pegar Eso no se hace Eso no se hace No pierde su magia Pero no aprendieron nada No pierde su talento natural Si me pones bausa este video La roja que me saca Estoy echado a los 10 minutos No me arrepiento nada Cero arrepentimiento Y nada más Goodbye Muy bien Muy bien ¿Te gustó? Muy bueno Con esto de los rústicos Empezó una nueva era En Balón Nos estamos uniendo Estamos saliendo del closet Los que amamos a los rústicos Los que nos sentimos Identificados con ellos Es más fácil ser feladín Y que Messi Es verdad Depintaban para cracks Pero fracasaron Oye, que le fue bien a este video No lo has visto Por favor Es el momento Por favor Borja Caballero dice Para mi gusto Te ha faltado Robiño Que era considerado El nuevo Pelé Firmó por el Real Madrid Tuvo sus oportunidades Pero nada Marc García Dice Arshavin Un fracasado Tres ligas rusas Una copa Una supercopa Premio mejor futbolista rusa En 2006 80 partidos en la selección rusa Y 20 goles Lleva a Rusia a la semifinal De la Eurocopa 2008 Ficha por el Arsenal Elegido mejor futbolista En el premio de Liga En el cuarto lugar En un partido A lo mejor nos creemos Que solo se triunfa En el caso de Messi En el caso de Ronaldo Perdón Marc García Y sigue Y sigue Facu Otro que pintaba para más Era Messi En la selección argentina Qué malo Qué gratuito David Alejandro Ulloa Mancheda Del Manchester United Faltó ese Colpaquetón Sir Argumentos Dice Pelé debutó con un pibe ¿Sabías lo que? Sí Sí Debutó con un pibe Martín Guión bajo 7 versión 2 Dice Manuel saliste En las últimas noticias El secreto De Manuel de Tizano Para dejar atrás Unos rollitos No es tan fácil Elian Alvear ¿Dónde estaba este canal? Ja 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 Carita 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 Es el éxito Manito manito Tiene todo lo que me gusta Manito Corazón Jorge Junquera Casa Real Dice Yo era un crack Pero me chingué la rodilla No se vayan No se vayan Únanse al canal Apóyennos Sean parte Del Balón Fútbol Club Es muy simple Y podremos hacer Más vídeos Y dar opinión Más fuerte Independiente Vanguardista Moderna Higiénica Únete a Balón Fútbol Club Es fácil Aprieta acá Aprieta ahí Buen Uzi Aja Dale 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 2-7 ¿Qué boludo mamita querido? Pero bueno ¿Por qué? Sí bueno Tienes razón Ya Chao Oiga Veámoslo nuevo ¿Qué quiere que le diga? Estoy anonadado